¿Qué tal? Soy Valeria Barrios y durante seis años he estado comprometida con el acontecer diario. He tenido la oportunidad de formar parte de medios de comunicación en radio, en televisión y ahora en Canal 13, en donde creamos oportunidades. Nuestra plataforma publicitaria está diseñada para generar campañas locales y regionales exitosas. Contamos con más de 40 años de experiencia en el sureste mexicano y tenemos presencia en más de 16 países de América Latina, impactando a 200 millones de personas. Diseñemos juntos la estrategia que te permita lograr cada uno de tus objetivos, porque en Canal 13 creamos oportunidades.